Hola, los saludo desde el Parque Traverse en Queens, porque la ciudad de Nueva York se prepara mañana para la versión número 12 del Festival de las Flores, que trae un pedacito de nuestra tierra a la capital del mundo, y me encuentro con Lina Vélez, que es una de las organizadoras. Lina, la cara de felicidad la delata, ¿por qué? Porque estoy súper contenta que tenemos un pedacito de casa acá en Nueva York, como colombiana y Queens, somos muchos los colombianos acá, es un pedacito de Colombia. Los silleteros están en una finca en Nueva Jersey, y en unos instantes estarán llegando, nosotros les mostraremos cuando lleguen. ¿Será que nos sentamos? Les mostraremos cuando lleguen, porque es color, es cultura, pero nosotros, como buenos colombianos, nos gusta prepararlo. Entonces, el desfile será mañana, pero hoy, ¿qué tenemos acá en Queens? Hoy es una pruebita de lo que vamos a tener mañana. Vamos a tener música, vamos a tener las silletas, una pruebita de silletas, no todas, pero un poquitico. Tenemos acá también exámenes de COVID, tenemos el hospital de Elmer, tenemos una pruebita, como te digo, de lo que rico que va a estar mañana. Y has hablado de esa prueba de COVID, del hospital, de las medidas de seguridad, porque Queens es uno de los cinco estados de Nueva York, pero el condado que más colombianos tiene y también el que más sufrió con COVID durante la pandemia. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Esto va a ser algo chévere, algo rico, pero también vamos a tener esa parte de seguridad que tiene que ver con que nos sintamos tranquilos en esta festeja, que estamos festejando, y por eso está lo de los exámenes de COVID, y por eso tenemos al hospital acá. Porque la idea es que la gente venga con mucha tranquilidad. Si usted está cerquita, ya saben, mañana desde la una de la tarde, esta será la fiesta colombiana y de Antioquia en Queens, o si no lo pueden ver, a través de nuestra señal en Telemedellín. Una invitación para que la gente venga. Por favor, que todos vengan, vamos a pasar rico, como te digo, esto es Medellín en Nueva York, entonces que vengan y que disfruten. Hablando de otra característica de Queens, es que es multicultural, hay muchos latinos, pero también hay italianos, hay asiáticos. ¿Cómo es la recepción de esta actividad tan colombiana en Queens? Bueno, cuando uno va a la casa del amigo, del primo, del vecino, siempre te reciben con cafecito, venga, siente, es lo mismo. Queremos que todos los vecinos de nosotros acá en Queens, y hasta en Manhattan, y en New Jersey, y en todas partes que vengan, disfruten, y lo vamos a recibir como si fueran en la casa de nosotros. Y algo que nos decían ahora, que me pareció como muy bonito, muy significativo, es que está llegando ya el frío acá a Nueva York, y este evento pues trae el calorcito del trópico hasta la capital del mundo. Exactamente, entonces, esta mañana estaba como muy frito, pero entonces ya como tenemos el Festival de las Flores, ya vamos a estar así calienticos. Lina, muchísimas gracias, estaremos pendientes, y me está avisando cuando lleguen los silleteros, ¿le parece? Claro, totalmente quiero que vean esa pruebita que vamos a tener mañana. Bueno, y a ustedes los invitamos a que estén muy pendientes de la programación, porque estaremos pendientes, nosotros también, cuando lleguen los silleteros, los artistas, porque habrá música, comida, cultura, silletas, mejor dicho, no se lo pierdan. Vamos a estar durante toda esta tarde acompañándonos a todos ustedes.